Si no me equivoco, estamos en contacto ahora con Pablo Méndez, integrante precisamente de CASAFE, la Cámara de Sanidad y Fertilizantes, con quien vamos a estar conversando cuestiones que tienen que ver con, bueno, el uso de este tipo de fitosanitarios en el sector agropecuario. Ante todo, Pablo, gracias por hablar con la radio, con el canal del ECO. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias a ustedes por contactarse conmigo y, bueno, saludos a la audiencia que está escuchando. Bueno, la idea en el día de hoy es conversar un poquito con un tema que, bueno, preocupa y que ha dado lugar justamente a algunas advertencias por parte de CASAFE, como es, bueno, productos ilegales, comercialización de productos falsificados. En este sentido, ¿cuál es el panorama que se está observando a diario? Sí, perfecto. Como decías, también por ahí, digamos, introduciendo un poquito que nosotros capacitamos y damos muchas charlas sobre estas cuestiones, el uso responsable. Y un punto importante, como vos estás indicando, es el tema de tener una prevención de los productores, los profesionales, aplicadores, al momento justamente de hacer la compra de un producto para la aplicación, por el cultivo. Luego, un profesional, obviamente, lo prescribió, ¿cierto? Y hizo su receta agronómica. Es el de tener, digamos, observar que los productos que uno compra o adquiere no sean ilegales o falsificados. Y la pregunta puede ser, bueno, ¿por qué? Y justamente nosotros hablamos mucho de lo que es el riesgo, el peligro de exposición. Y el riesgo, cuando usamos productos ilegales, no sabemos cuál es el origen, no sabemos exactamente cuándo vienen envases fraccionados, desconocemos, en definitiva, cuál es el principio activo que tiene adentro, si fue adulterado, qué acción puede llegar a generar, tanto al ambiente, a las personas, y a otros individuos. En ese aspecto es muy importante justamente adquirir productos ilegales. Justamente estos productos son los que están registrados en Senasa, ¿cierto? Y tienen una habilitación. Déjame por ahí dar el dato. Para inscribir y registrar un producto, es un proceso que lleva de 12 a 13 años, en el cual las empresas y justamente Senasa requieren un sinnúmero de documentación. ¿Para qué? Para que el producto pase en diferentes etapas con respecto a lo que es la toxicología del mismo, cómo afecta el medio ambiente, cómo afecta al individuo al cual yo quiero controlar, ¿cierto? Al objetivo y cómo afecta a otros individuos a los cuales no son objetivos, ¿sí? De cómo se deposita, qué residuos deja. O sea, hay un sinnúmero, ¿cierto?, de estudios, para que tengan una idea, una de las 107.000 moléculas llega al mercado. Por lo tanto, todo ese proceso, ¿sí?, lo que da es un respaldo con respecto a la calidad del producto. Por lo tanto, digamos, es muy importante, cuando inquiremos un producto, evitar que el mismo sea un producto ilegal. Justamente, ¿cuáles pueden llegar a ser, bueno, aquellos factores, aquellos elementos que nos lleven a sospechar sobre la legalidad o no de un producto? Perfecto. Esa es una siguiente pregunta, porque lo que tenemos que observar es, primero, que el producto no venga en un envase que no sea el original, ¿cierto?, que no sea traspasado. Y ya ahí me están dando dudas y tengo que confiar en la palabra de quien nos pende, digamos, y no es una buena práctica, más allá del riesgo después que puede conservar en ese producto guardado en casa. Ese es otro tema. También las etiquetas. Las etiquetas me indican, ¿cierto?, qué producto tengo adentro, el número de registro es muy importante, el registro, el escenazo en este caso, el número de lote o la fecha de vencimiento, son datos que me permiten saber, ¿cierto?, si el producto, digamos, es de verdad. Pero hay otras cuestiones también un poco más básicas, es conocer, digamos, primero saber que la agronomía está inscrita, que es, digamos, una agronomía seria, que hay un profesional por detrás matriculado, que también se va a hacer responsable en este aspecto, sí, porque ese ingeniero agrónomo matriculado tiene también esa responsabilidad. Y también, justamente, bueno, es esto, conocer el envase, si el envase viene con diferentes colores que no son los comunes, o si viene la etiqueta escrita en otro idioma que no es en español, o sea, que las etiquetas, por una norma de escenaza, tienen una cierta información que tienen que cumplir, justamente, y bueno, cuando vemos etiquetas con diferente información en otros idiomas, otros colores que no son, como decía recién, los clásicos de la firma, ahí debemos sospechar, digamos, de que estamos con un producto que es adulterado o que es ilegal. Y es importante, nosotros siempre decimos, creo que ninguno consumiría un medicamento, ¿cierto?, que prescriba a un profesional y que lo compremos de manera ilegal, o que supongamos que el producto, digamos, viene un envase no correspondiente o está vencido. ¿Por qué? Porque no se dio un daño a la salud. Lo mismo sucede con los productos fitosanitarios, productos residuos o productos que sospechamos que son ilegales, digamos, estamos corriendo un riesgo. También, obviamente, saber que cuando hay un producto que nos ofrecen alguna oferta demasiado, digamos, barata, ¿cierto?, por decir, o si es una oferta tentadora, bueno, debe haber algo por detrás, con lo cual ahí tenemos que sospechar y engagar. Y esto es importante porque las buenas prácticas creo que las hacemos entre todos, este aspecto, y tenemos que ser racionales, ¿no? Exactamente. CASAFE es la Cámara de la Sanidad Agropecuaria de los Fertilizantes, pero, bueno, como usted marcaba, hablaba de buenas prácticas en el último tramo. Es justamente una de las características centrales que ustedes postulan, ¿no?, es justamente aplicar buenas prácticas, cuidar justamente al medio ambiente, cuidar también a la gente que está trabajando con estos productos, ¿no? Exacto. Las buenas prácticas es un concepto, y está bueno remarcarlo, es un concepto dinámico, que es el uso del conocimiento disponible para producir de manera sustentable a lo largo del tiempo. Esto significa que es usar todo el conocimiento que tenemos hoy, que, lógicamente, el que tenemos hoy no es el mismo que teníamos hace 40 años atrás, por decir algo, y tampoco va a ser el mismo que teníamos en el futuro. No sé cuál será ese, pero seguramente va a ser más promisorio, va a haber mucho más conocimiento de lo que usamos hoy. Y las buenas prácticas están en eso, ¿cierto?, hace 40 años. Hacer algunas actividades eran buenas prácticas, y el conocimiento nos dicen que, bueno, algo, o sea, el conocimiento, la ciencia nos lleva a decir, bueno, eso que hacíamos no era tan bueno, ¿sí?, y por eso modificamos. Y es importante seguirnos, ¿cierto?, por buenas prácticas. Les voy a pasar un aviso en esto de productos ilegales y pacificados. Si yo detecto que un producto es sospechoso de ser ilegal, lo que tengo que hacer es dar aviso al Sistema Federal de Sextalización de Agroquímicos y Biológicos, del CENASA, que es el CIFAP. De esa manera, pongo un aviso justamente a quien es el organismo de control en Argentina, ¿cierto?, y quien registra y lleva el control de los productos fitosanitarios en este caso. Así como el ANMAT hace sobre los productos domicilitarios, lo mismo hace el CENASA con los productos fitosanitarios. Perfecto. Pablo Méndez de Cazafe, muchísimas gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO. Si hay algún mensaje en particular para dejar en esta oportunidad para los productores, con todo gusto lo escuchamos. Muchísimas gracias. Desde ya estamos siempre dispuestos y estamos siempre tratando de llegar a todo tipo de público, a los productores, justamente a los profesionales, aplicadores, pero también queremos llegar al público general con mensajes, ¿cierto?, claros y que tengan herramientas, como nosotros decíamos, para, bueno, encotejar el conocimiento, lo que la ciencia nos brinda, para hacer las cosas mejor y, bueno, y poder mostrarlas al resto, ¿no? Así que, de esa vez, agradezco muchísimo y quedo a disposición. Muchísimas gracias. Pablo Méndez, entonces, integrante de Cazafe, bueno, conversando con nosotros acerca justamente de lo que tiene que ver con la labor que realizan. Bueno, uno de los temas que sirvió como disparador tiene que ver con el comercio ilegal, la falsificación de productos, pero también algo más hemos conocido sobre la actividad que realiza Cazafe y el pensamiento, ¿no?